La Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de Coahuila cláusuró este martes el rastro municipal de Saltillo por faltas de autorizaciones ambientales y carencia de la planta tratadora de agua. La Procuraduría en materia de inspección y vigilancia visitó el predio ubicado en la carretera Zacatecas, a la altura del kilómetro 8 en este municipio, donde la persona moral, maquilador y exportador de carnes, realiza la actividad de sacrificio y faenado de ganado. Esta falta generó la descarga de residuos biológicos a la red de drenaje de la ciudad, omisiones por las cuales el rastro ya había adquirido una multa en el mes de noviembre del 2016 por un monto superior a los $60,000. Por lo anterior y debido a las reincidencias de faltas administrativas y ambientales del inspeccionado, es que la Procuraduría procedió a realizar la clausura total de dicha actividad. Trascendió que la reapertura de este rastro se realizará hasta que los encargados presentan las autorizaciones y regularización correspondiente, a fin de evitar que siga la descarga de residuos biológicos a la red de drenaje de la capital del estado. Efraín Maldonado, ERCG Noticias.